Después de este vídeo, espero que se reduzcan tus ganas de tirar el aerógrafo por la ventana. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy comienza una nueva sección. Una nueva sección que he bautizado como Maestros del Aerógrafo. Esta sección es posible gracias a la colaboración de la tienda Racing Color. Una colaboración que consiste en que a ellos me van a ceder un aerógrafo distinto todos los meses, el cual voy a poder probar y además os subiré un vídeo review sobre ese aerógrafo dando mi opinión sincera. Por si esto fuera poco, todos los meses sortearé entre todos vosotros el aerógrafo que me han cedido. El primer sorteo ya ha comenzado. El aerógrafo que voy a sortear es este Iguata Neo. Con su cazoletilla sucia y todo. Para poder participar en este concurso tenéis que iros a mi página de Instagram, josedavinci88, tenéis que darle like al último post que he subido, además de dejar un comentario etiquetando a dos amigos. También tenéis que seguir mi cuenta de Instagram, josedavinci88 y la cuenta de Instagram de Racing Color. Todo esto vendrá escrito en el post. Si seguís todos los pasos, entraréis en el sorteo, el cual anunciaré el ganador a finales de la semana que viene. En la nueva sección del canal Maestros del Aerógrafo, voy a hacer vídeo review con cada aerógrafo que me vayan mandando. Además voy a subir otros vídeos muy cortitos con pequeños tips de aerografía que os van a hacer mejorar vuestra técnica y también solucionar muchísimos problemas de aerografía que dan muchos dolores de cabeza. Para este primer vídeo van a ser tres tips fundamentales que debéis conocer de vuestro aerógrafo. El primero de los tips es ¿Por qué salen burbujas en la cazoleta del aerógrafo? Este es un problema muy común que si no se sabe el por qué puede dar muchísimos dolores de cabeza y realmente es muy sencillo de solucionar. Cuando apretáis el aire y echáis hacia atrás y salen burbujas en vuestra cazoleta es porque no habéis apretado bien las piezas que sujeta la boquilla. Tan solo apretándola un poco veréis como ya podéis utilizar vuestro aerógrafo sin ningún problema. El segundo tip que debéis conocer es cuando vuestro aerógrafo echa pintura sin que desplacéis hacia atrás el gatillo. Esto pasa porque tenéis muchísima pintura acumulada en la boquilla entonces la aguja no llega hacia delante del todo por lo tanto siempre sale pintura porque no hace tope. Para solucionar esto es tan sencillo como limpiar la boquilla para que la aguja pueda llegar hasta el final. De esta forma volveréis a utilizar vuestro aerógrafo sin problema. Y el tercer tip, pero para mí el más importante y común es que el aerógrafo se atasca mientras estáis pintando. Esto es porque la pintura se reseca en la punta de la aguja. Esto es muy fácil de solucionar. Yo siempre pinto sin el protector de la aguja para poder rascar la pintura que se seca en la punta de esta y de esta forma el aerógrafo funcionará perfectamente. Esto es muy común y a veces nos tiramos muchísimo tiempo limpiándolo y al momento se vuelve a atascar. Esto no es porque se atasque por dentro, sino que la pintura al resecarse en la punta hace de tope y no deja salir más pintura. Por lo tanto yo quito el protector y rascando con la uña puedo utilizar de nuevo el aerógrafo sin que se me atasque. Cuando he limpiado la punta de la aguja, si se sigue atascando, doy un disparo fuerte con el aerógrafo a máxima presión sobre la servilleta. Esto hará que se quite el resto si sigue atascada. Estos han sido los tres tips básicos que debemos conocer de nuestro aerógrafo, los cuales nos van a facilitar su uso poderosamente. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, decídmelo en la cajita de comentarios, no me enrollo más y hasta la próxima.